Hola, ¿qué tal amigos? A veces las condiciones climáticas no nos favorecen para salir a rodar, para salir a dar el paseo en la motocicleta, así que he decidido hacer unos tips sobre manejar bajo la lluvia. Bueno, estos días en la mayoría del territorio mexicano estamos padeciendo inclemencias provocadas por tormentas que están afectando a la mayor parte de nuestra república mexicana. Estos días han estado muy lluviosos, con fuertes vientos y en algunos lugares con algunas que otras granizadas, así que pues vamos a ver unos tips. Número 1. Equipo adecuado. La ropa es un elemento esencial, ya que es muy incómodo ir con la ropa toda mojada, además de que el frío es horrible, cuando vas todo, todo mojado. Para rodar protegido hay muchas opciones, la más cómoda es un impermeable de dos piezas, es un pantalón y una chamarra. También existe la posibilidad de que ocupes un mono impermeable, que es un impermeable de una sola pieza, aunque esta prenda es un poco más incómoda. Y como las lluvias siempre van acompañadas del frío, pues también es importante cubrir las manos con guantes o también existen guantes impermeables que aparte de que te ayuden del frío, pues no te vas a mojar tus manitas. Así que esto va a contribuir a que hagas un viaje más cómodo y agradable y pues al lugar al que llegues no llegues todo empapadísimo. 2. Mantener tu moto en buenas condiciones Las llantas son los zapatos de la moto, así que del estado de ellas depende gran parte de tu seguridad. Por eso es importante revisarlas regularmente y cambiarlas por nuevas si estas ya están muy desgastadas. Esto es demasiado importante, ya que la llanta es el único contacto que existe entre tu moto y el asfalto. Debes saber que las llantas sobre un terreno mojado no tienen el mismo agarre que si lo hacen sobre uno seco. Otra de las cosas importantes es mantener la cadena bien engrasada, ya que por la lluvia, el sol, toda la tierra, pues puede presentarse oxidación o algunas otras cosas. 3. Las luces Es importante llevar las luces prendidas, ya que la visibilidad de los autos se reduce un poco por el agua en los retrovisores o por el empañamiento de sus cristales. Llevar las luces nos ayudará a que nos motemos más sobre la carretera. Además de que debemos buscar puntos importantes para que seamos visibles, ya que recuerden, los autos tienen puntos ciegos. 4. Adaptar la conducción Este es un tema muy importante y que depende solo de nosotros. Debemos extremar las precauciones e ir más despiertos de lo común. Hay que respetar la distancia entre el vehículo de adelante, esto es porque el suelo está mojado, encharcado y muy resbaloso. Entonces, estas condiciones aumentan la distancia de un frenado y si vamos desprevenidos y un auto se amarra o se engancha, pues nuestros frenos tardarán un poco más para poder detenernos completamente. Así que esto es muy importante, seamos muy precavidos en estos tiempos de lluvia. 5. Evitar los charcos Este es un tema demasiado peligroso, que a veces puede parecer chusco si vemos unos videos como los que se presentan, pero definitivamente nadie quiere que nos pase esto. Es importante esquivar los charcos, ya que nunca podemos ver qué tan profundo es el charco o por qué es el encharcamiento. Si bien nos va, puede ser un pequeño bache que podría desequilibrarnos nada más, pero lo más feo es que sea una alcantarilla abierta y nos vayamos al fondo, caigamos y nos podamos fracturar. 6. Poner mucha tensión en el camino, ha que ir mucho más despierto de lo que vamos normalmente, ya que nosotros como vamos en moto solo tenemos dos ruedas de agarre, no como los autos, Así que podemos encontrarnos, como ya les dije, un bache, podemos encontrarnos lodo que hace que nos derrapemos, piedrillas o también con el aceite. Recuerden que si vamos rodando, vamos manejando nuestra moto y vemos adelante algo así como un arcoíris en el asfalto, recuerden que este color es alerta, porque probablemente es algún aceite de algún auto que dejó y esto podría hacer que patinemos, caigamos, nos podamos lesionar. 7. Siempre debes llevar casco, pero en los casos de lluvia debemos de llevar un casco cerrado, un casco que nos permita la visibilidad, ya que si llevamos un casco abierto, toda el agua nos va a afectar en nuestros ojos, nos va a caer en la cara y esto no nos permitirá manejar cómodamente, así que por favor traten de, en estas épocas de lluvias, tener un casco totalmente completo que nos cubra la cara. Bueno amigos, estos son mis 7 consejos que les doy para que puedan rodar bajo la lluvia, espero les sean de utilidad y si ustedes conocen alguno u otro, déjenlo en la caja de comentarios para que todos sepamos cómo rodar bajo la lluvia. 8. Y ya para terminar me gustaría retomar un tema importante que no quiero dejar pasar. La semana pasada México se vio sacudida por un temblor que afectó parte del territorio, en especial Oaxaca y Chiapas. Sé que de allá donde me ven, en su estado, en su municipio o en su comunidad, sé que seguramente existen personas, fundaciones o equipos de apoyo que están socorriendo convíveres para todas estas personas que se vieron afectadas. Solo me gustaría hacerles una petición que si está en sus posibilidades, vayan a apoyar con lo que puedan, ya que es ahora cuando debemos demostrar nuestra solidaridad y apoyo como comunidad mexicana. Y no olviden suscribirse y darle like o un dislike, recuerden activar la campanita de notificaciones para que les llegue un aviso cada que subamos un video y puedan verlo. Y también síganos en nuestras redes sociales. ¡Vámonos!